Control de mapa para que ya está buscando al Bloodseeker, cosa que te mencionaba, ¿no? Para la ARL, el Ember Spirit, que también está jugando una partida. O sea, gran campaña aquí del midlaner del equipo de Europa del Este. Tundra está muy por debajo por el momento y supongo que van a terminar tomando la misma postura. Ahora tratar de jugar súper defensivo. Sí, con el pick-up acabando en este momento, aparte de que botas el Blood en la parte de top, también fuerzas, matas al héroe más farmeado del equipo enemigo, ¿no? Y me da pena esta Maiden verla, la verdad, la veo con un level 6, minuto 19, con 2.000 de Network. Y no sé, ¿qué podría hacer ahorita este Team de Spirit de Tundra para recuperar la partida? Ya vieron el Blood Spirit de la parte de bot, van a estar corriendo hacia la hora. Abaddon quiere sí o sí llegar a la manta, la ventaja oscilando hacia los 6K, casi. Malruin quiere buscar a Gannin Scepter, Malruin. Curiosa, ¿no? Ok, curioso. O sea, es un item que igual aprovecha súper bien actualmente por el daño, pero... No sé, Manta no me hubiera desagradado tratar de tener un poquito más de resistencia, sobre todo. Y recordemos que Boy Spirit actualmente escala muy bien a daño, pero... Ok, con ese Flaming Lasso vamos a matar al Lepre Spirit, pero creo que sí va a vivir un poquito más de asidio. Larl se va a marchar, otra vez al remanente, lo termina frenando en seco. No, no va a morir Larl, aunque lo va a intentar todavía el equipo de Tundra. Quiere tratar de acercarse, aproximarse. No. Llegaron todo para salvarlo. Y si decidieron... Y bueno, también, Inteligente Tundra decide reposegarlo. Sí. Y supongo que la compra del Boy Spirit es para el control hacia Stember, ¿no? Ya que no tienen tanto, solamente tienen el lazo. Es un juego muy limpio por parte de... Tiene Spirit sacando kills por todo lado. Y acá lo que te mencionaba, ya Russian empieza en la zona de bot, ya cambió el lugar y van a ir... El siguiente objetivo para ellos, ¿no? Que es la X, ya que Collab cuenta con las auras. Uy, ¿o se movió Russian? No, está abajo. ¿Por qué se fue para arriba la miranda? Creo que está buscando al Barraida. Y matan el lavado. Vamos por Russian, entonces. El equipo de Spirit que quiere ya tener este recurso va bajando un poquito la tabla de valor neto. Recordemos que no es tan mal económicamente los héroes de Tundra. Entre comillas, no tan mal. Batraider estaba liderando la carga, pero... Bloodsicre es el que tiene que tratar de pelear la segunda, tercera posición de la tabla económica. Para decir que hay todavía posibilidad para la gente de Tundra. Va que Russian, ok. Lo va a tomar Larl. La siguiente compra de Lavador va a ser una Silver Edge. Mientras que Malruin sí o sí quiere buscar el Aganin Scepter. Es raro, pero supongo que quiere aprovechar esa doble habilidad del Silencio. Bueno, doble Reason and Pulse con Silenciada para tratar de molestar. La Baclain casi se muere. Mertron Skeeter también está cerca de Sjabat. Casi no la contaba aquí. Ok, este... Esta toma del Tormentor nos da algo de tranquilidad. Por lo menos para bajar un poquito el valor neto y tratar de estar un poquito por encima de... No por encima, pero estar a la altura de que si empieza una pelea puede obtener la misma cantidad de recursos que altiva. Ya hay Solarkers también en la Miranda y también un Link en el Ember y una Aegis, ¿no? Ahorita lo que tiene que hacer Tundra es abrir el mapa y esperar que se le acabe la Aegis porque sin Aegis no podía matarlo. Imagínate con una Aegis y con una Lincoln. No hay forma de que muera. Y la Maiden, ¿no? Ya está muerta ya. Solo falta que le avisen. Sí, Trams of Endurance nada más. No, no me gustó el pick de Maiden de verdad para lo que querían. Collapse tiene Trams of Slums. Está bien armado Collapse. Hay mucho daño el que puede ofrecer. Mantisail comprada para Bloodseeker. 3-3 lo agarramos por aquí. Tiene Force Up, quiere buscar a Ganyms. 3-3 que no ha tenido mucha presencia en esta partida. Ciertamente va a terminar colocando el lazo. Pero teníamos... No, no fue el lazo, perdón. Fue otra cosa porque tiene todavía el Fleming lazo, el Batrider disponible. Mavir, vamos a agarrar Esquitar por aquí. No sé si tiene la manta. Va a llegar la ruptura. Le vamos a acabar con la vida completamente de este Ember Spirit. Ok. Ya estamos a la inmortalidad del Ember y nos damos algo más de retiro por lo pronto. Pero, Tundra, todavía por debajo, muy por debajo. Spirit, de verdad, qué bien ha jugado este segundo mapa. Sí, aunque le quitan el Aegis, siento que muy confiado el Ember, ya que no podía haber muerto y eso va a retroceder un poco el timing de Team Spirit ahora, ¿no? Es como que tenías la ventaja, te quitan el Aegis, el Bat, la carga el lazo muy rápido y ya va a tener de nuevo. Es la buena del Octarino con el Talento Level 15, que te hace detener el lazo cada 40 segundos al parecer. Así que damos a un Tundra que se está recuperando poco a poco. Uy, a serias, el Barrier, creo que lo van a alcanzar. Tenemos a Arpón, ya gastó la Forstaff. Si tenemos la velocidad suficiente... No, no, ya se alejó demasiado. Si llegaba el Ember, era como que podríamos tener una opción. Demon cae en bottom lane. Y tan mal para Malrin. Skeeter quiere buscar una BKB, parmeando a la zona de medio. Lo que puede por lo pronto. 24 minutos, el valor neto se ha quedado estancado en 4K, pero sigue siendo Spirit el que está proponiendo mucho más. Ya Toro, como decíamos, quiere sacar su Silver Edge. Cortar por ahí la pasilla de Bloodseeker también está genial. Y Spirit tiene que mantener la calma. Tratar de hacer esto, tomar lo que queda de las Torres Tier 2, chapar el Outpost también y cerrar los espacios en un equipo que no puede contestarle prácticamente nada. Pero a iniciar la batalla, agarramos Skeeter. Quiere salir de aquí, tiene la manta. Lata la Kinesis defensiva para tratar de escapar, pero ya comió demasiado daño. Ya comió demasiada presión. Malrin se mete con confianza. Dona Luis Orapul para tratar de condicionar un poquito este BKB. Ok, se reduce un poquito la brecha. Byback de la Crystal Mane también que había muerto de mala manera. Recordemos que aquí no hay inmortalidad por parte del Ember Spirit. Pero ya Toro, el borro buen timing. Ganamos un poquito más de tiempo el que queda mal parado, creo yo. Y es 3-3. Y es el BKB que quiere tratar de un poquito más de terreno. Inmersión no puede hacer mucho y desconectamos inmediatamente. 5K de valor neto para el equipo de Spirit. Ganó una pelea decentemente. Fuerzo un buyback del equipo de Tundra. Bueno, pierdan al Beastmaster, pero está bien haber sacrificado este héroe en aras de seguir acumulando una buena cantidad de ventaja. Sí, un diveback de parte de la Mane, ¿no? Pero es un diveback que no importa mucho, la verdad. Y vimos que el Shard que le dio el Tormento al Rubik, salvó al Bloodsicker prácticamente. Porque le había metido un error en la cara, solo que con el telequinesis que tiene ahora, ahí hace que Colatus posicione mal, ¿no? Y el centro resulta sacando el máximo juego. Ese doble silencio fue el que mató al Beastmaster prácticamente. Cierto, no permitió que el equipo rival se muestre o que continúe o que intente salvar a su compañero. Bien jugado ahí de parte de Malrin. Ha funcionado, pero eso no quiere decir que pueda haber una segunda ocasión en la que igual tenga impacto. Aquí Tundra tendrá que pensar muy bien cómo va a ejecutar su siguiente pelea, sobre todo. 3-3 está tratando de llegar a otro ítem más. Lo que supongo que va a tratar de idear en su vez es que es lo que vamos a hacer para tener un poquito más de impacto. Skeeter lo agarramos, no se puede teletransportar. Había una disrupción, así que lo podríamos cancelar. Skeeter intentará marcharse, pero tenemos a César Pong. Lo deshace aquí Skeeter, imparable. Y a Toro, a última van a conseguir las 20. 6k de Neto. Spirit sigue en aumento. Parece que va a ser un ritmo que no va a poder frenar el equipo. Sí, parece un... Ese jabón prácticamente es inmortal por ahora. Y hace mucho daño. Qué horrible, lo deleteó al Bloodseeker y van a ir en la parte de bot. Esta pelea es muy buena, aparte de Spirit. Uy, cuidado, porque el Primal... Molesta demasiado, 3-3, muy abajo en cuanto al HP. No aguanta nada, no le resiste nada. No tenemos que decir que no se puede pelear tranquilamente. Esto le da el espacio al equipo de Spirit de seguir teniendo la ventaja. Por aquí controlamos un poco al Ember, pero no hay manera de sacar alguna kill. Boyd Spirit está muy lejos. La primera barraca se va a ir al piso porque tenemos Beastmaster Abaddon. Así que nuestra presión y estructuras es una locura. Han metado al Rubik, imparable. La harta piense de esa setera de Crystal Maiden. Demasiado fácil para el equipo del Dyer. Van a ser dos barracas, creo yo. Ya está, está partida en la bolsa. Y el empate es lo que se va a marcar dentro de algunos instantes. Sí, muy buena. Bueno, un error muy grave por parte de Tundra, ¿no? Muere tu Bloodseeker en la parte de top y tú quieres aún así tomar la pelea en la parte de bot. Tiene Spirit y se adelanta ante eso y pone más héroes y matan a tres seres, dos seres. Y eso se refleja, ¿no? En la toma de barracas en la parte de en medio y la de bot. Aunque pueden ir por megas, la verdad. Escuárselo a mucho, pero podrían hacerlo. Yo también creo que pueden hacer megas. No tiene manera de defenderlo Tundra. No tiene los héroes. Abaddon ya es inmortal. Es imposible el intentar matarlo. Tiene la ruptura por aquí. Al quita más de tiempo la Crystal.